Se apareció un hombre, cerca de las 8 de la noche, con una bicicleta, la paró acá, aparentemente vino en contramano, no importa eso, se bajó, se presentó, me dio la mano, me dice que era árabe, libané, no sé lo que dijo, una cansada, me dijo el nombre, medio turco, que soy de Buenos Aires, le digo, ah, bueno, yo también, no sé, digo, ¿qué necesitas? Dice, no, la verdad que no necesito nada, me decía algo así, o qué me estás echando, me dijo en un momento, le digo, no, ¿sabes lo que pasa? Que recién llegué, quiero descansar, ¿necesitas algo? Dice, no, no, porque escuchame, no está bien que me trates así, que me estás echando, y digo, no, no, la verdad que no, discúlpame, le digo, pero estoy cansado, y agarré y me metí adentro, el tipo después se asomaba cada rato, para ver, porque yo estaba con un amigo, se asomaba cada rato para adentro, a mirar, y de golpe pasa una señora que le agarra el brazo, y estábamos por llamar al 911, porque un tipo estaba, se notaba que no estaba bien, ¿viste? Bueno, no soy médico yo para eso, pero se notaba, y bueno, y le digo a mi amigo, no, bueno, vamos a esperar, le digo, pero igual, se va a ir, es un loquito más, le digo, déjalo, que vamos a llamar al 911, y bueno, de golpe lo perdimos de vista, le digo, viste, se fue, qué sé yo, dejó la bicicleta en la vereda al frente, se cruzó, me tiró, se cruzó él, me tiró, primero vi que buscaba algo dentro de la caja de la bicicleta, me tiró aquel poste, y después me tiró este otro, ves que lo arrancó de acá, me lo tiró, y bueno, con la intención que yo salga, yo salí, y acomodando aquel, le digo, ¿qué estás así? ¿qué estás loco? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, hijo de puta? Te voy a matar, y me tiró el puntazo, y yo me hice así para atrás, que si no me la pene en la panza o en el corazón, ¿viste? Entonces fue ahí, ojo, no me di cuenta, porque se fue, le digo, puta loco este, qué sé yo, le digo, mirá lo que hizo, y después me miró así, le digo, me cortó. ¿Era profundo el corte? Sí, sí, bastante profundo, si lo pueden ver, bastante profundo. Un cuchillo, una navaja. Un cuchillo así, gigante, que tendría mucho filo, por eso que no sentí cuando me cortaron. ¿Cómo lo encuentran a este tipo? No sé, porque yo llamó al 911, va, llamó un montón de gente al 911, y bueno, fue todo muy rápido, y creo que lo encontraron por Castelli, la verdad que no sé por dónde lo encontraron, pero fue todo muy rápido, vino la ambulancia, me hizo las curaciones. ¿En algún momento mostró intenciones de robo? Es que no sé, yo después, hoy a la mañana, pensando, digo, por ahí el tipo vino con intenciones de robarme, y vio que yo estaba con un amigo, pero igual, vamos a medias, sin encontrar plata vamos a medias, porque, viste, cuánta plata puedo tener yo acá. La intención es, si era robarme, por ahí era justificable que hiciera todo el espamento, qué sé yo, que se quedó con bronca porque me tiró el papel. Pero para mí venía con ganas de buscar problemas, no para otra cosa.